ok ok este es el vídeo número 187 del curso de flet podemos seguir adelante creamos esta demostración la replicamos ese es un archivo de audio que se reproduce automáticamente al iniciarse la aplicación el siguiente ejemplo consiste a ver en reproducir este audio esta aplicación tiene controles de reproducción entonces saber primero verifiquemos que el audio exista y abrimos el archivo en el navegador vaya es necesario descargarlo entonces a ver aquí en mi día y lo voy a dar descargar puede ser en esa carpeta ustedes eligen he iniciado el reproductor del sistema ese es el archivo de audio ok creemos otro archivo aquí en la carpeta audio demo 02 playback control punto pg ok entonces importamos flet con el alias flt desde flet importamos todo ok creemos aquí una variable que sea la url en donde se encuentra el archivo creemos la función main con el parámetro de la clase page una función que permita subir el volumen volume bajarlo primero volume down aquí viene un parámetro aquí viene un parámetro que sería el de evento se coloca un guión al piso cuando el parámetro no se va a utilizar yo prefiero colocar event vale entonces tendremos un archivo de audio tipo mp3 volumen y se decrementa en 0.1 actualizamos ese archivo aquí decimos aquí no es el archivo el que se actualiza es el control volume up y este sería el código cuando se establece el balance del audio a ver de balance left creo que queda así y balance right esas serían las instrucciones creemos la variable audio mp3 es un objeto de la clase audio listo copiaré estos comandos estos argumentos y vamos a explicar cada uno de ellos el primero es la fuente que corresponde con la url de arriba que no se reproduzca automáticamente el volumen inicial el balance cuando se cargue sencillamente que se imprima en la consola el texto loaded cuando la duración cambie entonces sencillamente imprimimos el valor de la duración cuando se cambie la posición que cambie que se imprima en pantalla la posición exactamente que se imprima no se hace nada interesante cuando se cambie el estado de on state change entonces que se imprima este mensaje de forma similar on see complete esa es la parametrización para el archivo de audio viene esta sección que va a representar el reproductor en sí entonces a ver agregamos el archivo de audio y luego cada uno de los botones este sería el de play va a invocar la función play del archivo de audio la función el botón de pause invoca el método pause del objeto de audio este es el de stop bueno aunque aquí es reacción ahí debe ir la invocación de la función correspondiente correspondiente está release aquí invocamos release ya está y avanzar dos segundos entonces este lo voy a copiar si voy a copiar esto esto si es esto y luego viene una fila para el botón de subir y bajar volumen entonces esto lo voy a copiar para agilizar un poco bien y viene otra fila para el balance del audio quitemos este alias listo y dos botones para obtener la duración y la posición actual entonces aquí elevar el botón y escribamos aquí el valor de cadena y que da region entonces en ese caso e incluimos en pantalla que da region aquí no es audio audio mp3 es lo que debe ir aquí esta esta es el cierre falta el cierre del objeto elevated button y nos faltaría get position get duration perdón get esto está mal escrito get a position si está bien está bien pero aquí sería current position ya está y podríamos ejecutar la aplicación vale entonces podríamos abrir la terminal y escribir demo02 playback control esta es la interfaz entonces le damos reproducir ahí ya empieza la reproducción la detuve un segundo que continúe observemos en la parte de la consola que ahí nos da la posición actual deben ser 11, 12, 13 segundos podemos bajar el volumen subirlo a la derecha si escucho el audio a la derecha escucho menos por el oído a la derecha ahí está en la izquierda y escucho mejor bueno en la consola podemos obtener la duración ahí ya terminó podemos empezarlo nuevamente vale es así de práctico muy bueno ahí podríamos crear una aplicación que sirva como reproductor de música bien algo a tener en cuenta aquí pueden colocar el archivo de audio que ustedes quieran para que sea reproducida un objeto audio tiene propiedades como autoplay balance get current position get duration playback rate etcétera también están los eventos de cambio de duración de carga de cambio de posición etcétera en el siguiente vídeo aprenderemos acerca de drag copón vale haré un commit que diga reproductor básico de mp3 con la clase audio control enter control p dejamos hasta aquí de mp3 de mp3 Gracias.